Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que ha estado ocurriendo de momento. Neo Frank liándola. ¿Qué momento se te ocurre dropear ese arma? ¡Ay, esto es lo que vimos ayer! ¡The Krims! Estaba ahí, fijaros. Tranquilísimamente. Cambiándose de camisa, pero claro. ¡Sorpresa! No sé si lo haría aposta porque esto, si no me equivoco, fueron las semifinales, ¿no? Del Major. Ahora aquí tenemos a Carrigan. Bueno, Carrigan con sus caretas se ha dejado la de Batman, animando al público. Hay alguno más feliz que otro, ¿eh? Fíjate cómo baila, pero cómo... No podéis bailar con este hombre, si es el alma de la fiesta. Que por cierto, vaya paliza, se llevó el equipo europeo. Bueno, el equipo sueco, ¿no? Mejor dicho. Contra el brasileño en ese partido. Antes del... ¿Cómo se lo pasa? Antes del... De la gran final. Los Kassel sudando, diciendo, pues bueno. Vale. Hay que la matar. ¿Cuál cosa será? Imagínate perder 3 a 12. Y que llegue Taco. Y te meto a ese viaje, tío. A ver. Ahora no siento que viene alguien por ahí, ale. Pero muy clean, ¿eh? Seguimos. Vamos a ver. Ojo que se puede abrir una caja, pero vamos a ver. A ver qué le sale, tío. Ojalá le salga algo loco. Como sea una azul. Tiene la moneda de plata. Ese no confío en Furia, ¿eh? Ese no confío en Furia. Madre mía. Bueno, esta es la Play, ¿vale? La han cortado. ¿What? Se ha quemado con su propio Moli, cabrón. Lo ha tirado... A Yuri diciéndole a Madre que me parió. Ay, esto lo vi. Que se pusieron a jugar a Fuzz Beetle. El caso es que no se sabía cuál era la portería, ¿no? Mira, con las bubuzelas. O sea, están en un partido 2-2 jugándose el pase con un 8-10 en contra y se ponen a jugar a fútbol. No sé... O sea, esto se suele hacer para hablar de estrategias y tal, pero no sé si están hablando de muchas estrategias, ¿eh? No sé... A ver... Uy, taco, lo va a matar. Lo va a matar, tú lo sabes y yo lo sé, ¿eh? Ah, pues no. O va. Si eso era un 1-1, me descojono, ¿eh? O sea, este 0-0 Nation remontó. Lo que yo sepa ganó, ¿no? Porque fueron 0-0 Nation y Imperial, si no recuerdo mal. Bueno, ahí falla de simple. Vitality, estas tresores. Oye, el Outchers hay... Ahí es donde se meten los premios. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me he perdido, cabrón? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los de Bandit Wiggles? ¿Qué hacen los de Bandit Wiggles, cabrón? Que la podrían haber liado sobremanera. Pero lo de pegarle el tiro así de gracias a su compañero. ¡Ay, Nicodón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! Esto fue doloroso, no nos vamos a engañar, ¿eh? A ver... ¡Está jugando Valorant! Dice, ¿conterstrike o Valorant? ¡Dice, ¿conterstrike o Valorant no? ¡Oh, no, no, no! ¡Dice, ¿conterstrike o Valorant no? ¡Oh, no crees que Counterstrike es un ser terrible, terrible human being! Dice, menudo, menudo cabrón... Bueno, menudo terrible human being. En plan, no es la mejor persona que me he encontrado en la vida, ¿no? Eh... A ver, no creo, ¿no? Y vuelven a... Pero, tío, por favor. Esto es un poco ridículo. A ver, por favor, furia. Por favor, furia. Y, finalmente, ahora que está aquí, ¿por qué Fee could beat esto? ¡Por favor! ¡Hombre, ya se va a decir! Pero bueno, la vacilada está aquí. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, un humo que ha caído abajo! Pues este atrizón, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese? Está viendo su vida pasar por delante, cabrón. What the fuck? Y Mouse consiguió ganar y, por lo tanto, clasificado. Llegaron unas semifinales, ¿eh? Fijaros el humo. El humo cae por debajo. ¿Lo vais a ver? ¡Ay! Hay un agujero, dice el caster. Porque fijaros hasta dónde se ha ido. Vale. ¿Y a ese qué le pasa? Se la pela, ¿eh? ¡El Mickey Mouse! ¡Bienudo personaje, tú! En Brasil hay mucho personaje ahí. Vale. Ok. ¡Ay, Valde, cabronazo! Ya son payos ahí. Vale. ¡Ay, Chopper! ¡Ay, Chopper! En tu cabeza era maravilloso. Le ha metido. Le ha metido un tortón. Fíjate, Ochi. Diciendo, ¿pero dónde va, Bobby? ¿Dónde vas? Ganaron lo de Team Spirit. Ganaron. Mira, que ha llegado. Qué mirada seductora tiene el cabrón, ¿eh? Porque ya está casado. Pero es irresistible. El twist diciendo... Twist que siempre se pone el pelo de colores, ¿eh? ¿Banks? Creo que tiene ese micrófono apagado. Lo gracioso es que se escuchan cosas de fondo, ¿no? Abre la puerta uno de ahí. No quiere salir. No hay mucho que decir ahí desde el camp de Malzcamp. Creo que podemos deducirlo. Se quedan deducidos. Bueno, pues, ¿qué hacemos? A ver. Tira el Molly. Ay, Nicodof ha matado a Messi, tío. Está cegado, ¿no? Se ha puesto en medio de CT. A ver. Buen Molotov. Una puta esa referencia. Y ahora entras con un Molotov así. Entras con un Dramón. Ojito, mira cómo le sigue. El partido que ganó Maus, ¿eh? ¿Cómo me jodió el Piquen? ¡Moneda de plata! Que no lo hemos mencionado. Bueno, en mi caso, ¿no? En el caso de los demás. Me parece que era oro. Pero yo me hice predicciones entre vida. Cuando perdió Cloud9, yo ya... Me quería pegar un tiro en los macasones. A ver. ¿Sabe que el CT está ahí? Ah, bueno. Está explicando la jugada. Y le cortan. Y dice, bueno, hasta mañana, compañero. Maravillosa producción de la SL. Vale. Que por cierto, que había desaparecido el evento en producción. Vale, va a plantar. ¡Qué paniqueada! ¡Qué paniqueada se ha pegado, cabrón! ¿Te imaginas que le mete Walvan a ART? Me descojono, ¿eh? Ah, le bujó, le bujó, le bujó. Hombre, que le bujó. Le bujó, pero vamos. Estaba... Madre de la, bueno. Un partido de furia ese. Uy, Torsey. Ramón, ¿eh? Vale. Aquí estaba, fijaros, con la lágrima viva. Y no le daba tiempo a defusar porque no tenía el kit, tío. Me hubiera... Me hubiera molado que le hubieran vuelto a enfocar. Es que fijaros cómo lo viven, tío. Fijaros cómo lo viven. Y ahora, claro, ahora agreditando. Ese partido estuvo bueno, ¿eh? Ese partido estuvo bueno, hay que reconocerlo. Me da lástima. Para mí este ha sido el mejor, peor Major. A lo mejor molaría hacer un vídeo al respecto porque... Si... Con que hubieran vivido la mitad... Los partidos que no fueran de furia, hubiera sido sin lugar a dudas el mejor Major. Creo que la gente y los jugadores, sobre todo, se han llevado unas muy malas sensaciones porque... ¡Ay, Dios! ¡Pero bueno! ¡El ordenador! ¡El ordenador! ¿A quién se la ha jodido? No sé si era un jugador o al espectador. Pero bueno, como digo, la final estuvo a la mitad, un poquito más. Pero en la primera semifinal, que no era la de furia, no había nadie. Pusieron como excusa que... Había firmas, pero no sé. Pero bueno, al equipo de Novi los escupieron. Normal que el simple se fuera con una peineta, pero es que normal. Es que, a ver... Fijaros, ¿eh? Mira, mira, mira. Para que luego digan, ¿eh? No, no, si nosotros no hemos hecho nada. Eso es bastante de la comunidad de Brasil. Nosotros no hacemos nada y nos odio el mundo. Pero jo, pues siempre hay el puto paniqueo que es apelado. ¿Qué vas a enseñar a nosotros y qué vas a enseñar a James mañana? Bueno, yo estoy... A ver, esto de momento gracioso tiene poco, ¿no? Hostia, esto... Eso de gracioso tiene poco. La frustración, ¿no? Bueno, Sumpayus... Gracias por el homenaje, Sumpayus. Como sabéis, el jugador español que me quería rendir un homenaje en este maravilloso evento. En fin, chicos y chicas, con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.